Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hacemos otro vivo. A ver si se van juntando. Hola, ¿cómo andan? Bueno, va a estar Euge que va a entrar. Que me digas, porque yo me olvidé, no sé si tu Instagram cuál es, porque va a contar ella su experiencia. De hecho, los que tienen mi libro, de vidas pasadas, Terapia del alma, acá está, si lo ven seguramente sale al revés. En la hoja 83, en el capítulo 5, figura ella. Dice, el cuerpo como núcleo de turbulencias, o sea, todas las personas que tuvieron síntomas y fueron sanadas, entonces, yo la convoqué a Euge, para que entre al vivo y cuente su experiencia. Espero que lo tengan en el libro, y va a contar su caso, que ella fue una de las que se salió de su psoriasis. A ver si estás, Euge, decime estoy, soy Euge. Gracias por unirse. Les cuento, Lorita no pudo estar, tuvo un inconveniente, estoy yo sola. Pero bueno, lo armé de otra manera, vayan preguntando también las dudas que tienen, los síntomas que tienen. Cualquier cosa que sea física, emocional, espiritual, cualquier cosa que vean, y voy a responder. A ver si te veo, Euge. Bueno. Ahí está Dulce Lupe, Lu Pastelería. Ella es Gise, hace unas tortas, unas delicias maravillosas, así que pídanle, por favor, porque es una genia. Muy accesible, la verdad que es una divina. Ahora va a entrar Euge, que quiero terapias alquímicas, no sos. Ella ahora, de hecho, dejó su trabajo. ¿Chili sos vos? No sé quién es Euge, porque me olvidé de preguntarle cuál es tu... su Instagram. Que me pida porque me olvidé, la verdad que me olvidé. O una bruja holística, algo así. Ella tiene una intuición que se sabe todo, supo fechas, supo el libro que leía al bajo del árbol. Fue espectacular la sesión de ella. Ella hizo unas cuantas en el transcurso de los años. Bueno, mientras ella me manda solicitud, voy a ir respondiendo. María, dolor en el pie, derecho. El pie, depende qué parte del pie, ¿no? Pero lo que en general representa el pie es la madre, porque es el que se conecta con la madre tierra, ¿sí? Y siempre tenés que buscar conflictos de madre. Conflictos de madre. Así que, no solo tuyos. Otra, alergia en la piel. Ahora vamos. Conflictos de madre, que puede ser no solo de tu mamá, o vos como madre, sino puede ser de abuelas, de bisabuelas. ¿Qué pasaban esas historias? Buscáis conflictos de madre. Alergias en la piel, Dora. Todo lo que es piel es conflicto de separación. La piel es el órgano que me conecta a la otra persona. De acuerdo a qué localización, dónde está la alergia a la piel, qué parte, desde cuándo, quién se separó de vos. Sean específicos cuando preguntan. O sea, en qué lugar, ¿sí? A ver. Bueno, facitis es lo mismo. Todo lo que es pie, tiene que ver con madre. Así como la mano, conflictos de manos, es el padre y el trabajo. Es lo que representa al trabajo. La desvalorización. Bueno, la diabetes es un tema que ya hablamos en el otro video, pero como dice Mierta, el público se renueva. Diabetes es repugnancia y resistencia a la autoridad. Algo que no puedo dejar de estar con esa persona o ese trabajo que me repugna, ¿sí? Porque la insulina vendría a ser, digamos, como la autoridad. ¿Qué autoridad está sobre vos? Hoy justamente me acuerdo porque yo tengo... Me pasa que yo refresco mucho los casos cuando... En el día, ¿no? Que hoy atendí a Gonzalo, que es de Uruguay. Y él tiene una diabetes nerviosa. O sea, cuando está de vacaciones, no tiene nada, no se cuida con los medicamentos y no le sube nada. Está trabajando en la casa, en la vida normal, obviamente le sucede. ¿Qué trabajamos? Su papá muere diabético, le cortan una pierna. Tiene toda una historia transgeneracional donde su bisabuelo deja abandonado al abuelo. O sea, repugnancia y rechazo a la autoridad, más lo que le hace el hermano a la empresa, que también lo desvaloriza, lo tiene como esclavo. Entonces, esas historias que trae el papá con respecto a la historia de su abuelo y él con su hermano, donde se repite, se entiende, ¿no? Ese diagnóstico va a seguir como genético, pero en realidad hay que buscar el conflicto para que no se exacerbe y que nadie tenga que fallecer por un cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿No? Entonces, diabetes es eso. También es casa dividida y falta de amor. Casa dividida y falta de azúcar. Falta de amor. Si te quedó Romy, claro. No sé, UG, ¿dónde estás? Ataques de pánico y problemas en los intestinos. Bueno, el pánico hay que buscar desde cuándo empezó, cómo fue ese pánico, en qué circunstancias tuviste, qué reminiscencias hizo, por ejemplo, un pánico puede ser en un medio de transporte, en un avión, en una ruta, bueno, depende de dónde estás, en un ascensor. Entonces, son reminiscencias de otra vida. Bueno, ¿qué pasó en otra vida que en una circunstancia parecida hizo que tengas ese ataque de pánicos? Y todo lo que es intestino es la mancha, es la guarrada, es la porquería que me hicieron. Es de ahí donde va la materia fecal, por lo cual es la caca, es la cagada mal y pronto que me hicieron. ¿Sí? Problemas de intestino que no puedo digerir, qué cagada me hicieron. Bueno, perdonen que hable mal, pero es lo que literalmente se refiere. Bueno, fijate, si no podés disfrutar de paseo o vacaciones, porque te da pánico para salir, justamente, qué pasó, o en otra vida, o en tus ancestros, cuando salieron de vacaciones, qué historias hubo, quién se murió, quién tuvo un accidente. O sea, hay una reminiscencia de algo de eso. Hay que buscar siempre detrás de cada síntoma, detrás de cada síntoma hay una historia. Artritis, ahí dije lo mismo, huesos, manos y pies. Recuerden, manos es lo que tenga que ver la desvalorización en el trabajo, todo lo que es huesos, músculos y nervios, es desvalorización vivida con impotencia. Las manos representan al padre y representa el trabajo, y el pie es la madre, la madre tierra. Mi hija de 16 años sufre de trastornos alimenticios, depresión ahora le salió tipo psoriasis en la mano. Bueno, acá unimos todo. Te dije que la mano es la mamá. Ah, perdón, la mano, la mano. La mano es el padre, ¿sí? Hay que ver qué pasa con mamá y papá porque, piensen, es una lógica biológica, todo tiene un sentido biológico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Trastornos alimenticios. Yo no sé si es bulimia, si es anorexia, si es obesidad, no sé cuál sea. Cualquier trastorno alimenticio también se refiere a mi mamá o a las madres. ¿Por qué? Mi primera comida es la teta de mamá o cómo mamá me dio esa mamadera. Es mi primer bocado emocional. Por lo tanto, hay que ver qué pasaba a esa mamá, cómo fue cuando le diste de mamar a ella, cómo le diste, en qué proceso estabas. Cuando hay anorexia, el bebé siente como que la mamá está envenenada y quiere escupir esa comida. Y cuando hay obesidad y bulimia, es que quiero comerme a mi mamá porque me siento abandonada y desprotegida. Entonces hay que ver, si unimos mano barra padre, mano barra padre y alimento barra madre, qué pasaba cuando ella nació, cómo fue la gestación. Busca esas historias. No solo tuyas, también atrás de tu mamá, de tus abuelos. Busquen, busquen. Siempre traten de razonar por qué viene el síntoma que tengo. Axilas sería el abrazo, ¿no? La falta de abrazo. Y el pecho también tiene que ver con eso, con la madre o con el abrazo, el corazón. Y la pierna es el paso a dar. Bueno, por eso. La pierna siempre es el paso a dar, ¿sí? Me encanta porque dice, ¿qué sucede con la delgadez extrema? Bueno, fijate porque la mayoría, o sea, no es que me cause gracia, pero es un poco de envidia. Yo siempre lo digo, las flacas las envidio. A ver, pero en el buen sentido, ¿eh? Más de uno las debemos envidiar. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes, la delgadez. ¿A quién estoy vomitando? Esa madre tóxica, ¿sí? ¿Qué pasa con esa madre que no me alimentó bien? ¿Qué le pasaba cuando me daba la teta, cuando fui niña? ¿Qué pasaba en mi hogar? O sea, buscate todo eso de tóxico, el alimento como bocado tóxico. Alergia, todo es alergia, es conflicto de separación. Por ahí en la nuca es alguien que se fue y no lo veo, se fue, me dio la espalda, hay que buscar. Es verdad, me hicieron muchas cagadas. Bueno, eso es intestino. Dermatitis de piel seca en todo el cuerpo, migrañas, episodios de parálisis, facial en ambos lados, pero en ocasiones separado. Dormigueo en las cuatro extremidades. Uy, tenés de todo, mi amor. Y dolores en la columna. A ver, vamos por parte. Otra vez, todo lo que es piel, conflicto de separación. O alguien se fue, o quiero que alguien vuelva. La piel seca, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el síntoma. Migrañas. Migrañas es problema de cabeza de familia, que es el padre. Padre de familia. O tu papá, en esta vida, en otra vida. Hay que buscar. Parálisis facial. O sea, la paralización es lo que no quiero ver, lo que no quiero decir, que no quiero que me vean. O sea, me quedo... No moverme es para... Directamente es paralizarme. ¿Qué no quiero decir? ¿Sí? O sea, se me duerme todo. Y la columna, depende qué parte de la columna, si es la cervical, es desvalorización en la comunicación, si es dorsal, soy el pilar de todo. Y si es lumbar, es conflicto con pares. Puede ser marido, esposa, pareja. Puede ser hermano, puede ser compañero de trabajo, ni para arriba, ni para abajo. Euge, ¿dónde estás? Gastritis, lo mismo que dije antes, todo lo que no puedo digerir. Euge, ¿te ve o no? Bueno. Por ahí está ahí, pero yo como estoy leyendo las preguntas, no la encuentro. No la encuentro. O la asma en un chico adoptado. Bueno, si trae un chico adoptado, hay que imaginar, tenés que imaginar todo lo que habrá pasado, miedo a morir, es pulmón, es asma. ¿Qué habrá pasado? Por ahí lo quisieron abortar, por ahí la madre estuvo en peligro de muerte. Hay que sanar mucho ahí esa panza, el abandono y todo eso. No entendí lo de la migraña. Migraña, vuelvan a verlo, si no lo entienden o entran más tarde porque si no se van a aburrir y no puedo responder todas las preguntas. ¿Qué es la cabeza? Cabeza de familia. ¿Qué representa generalmente la cabeza de la familia? El padre, el abuelo, todos los hombres del clan. Gracias. Tan asertiva con todo lo que me dijiste. es que, todo tiene un sentido biológico. Por eso cuánto se aprende, esa es la idea, que ustedes identifiquen y sepan que las emociones son las que enferman. ¿Sí? Entonces, no hay que desvalorizarse, no hay que tener miedo, siempre hay que estar en un estado de paz, de tranquilidad y hay que accionar. Es decir, para que yo no tenga síntomas, no es solo tomar conciencia, es también accionar. Bueno, no te quiero ver más porque me haces enfermar, porque siento esto. listo, lo menos posible. Hoy hablábamos porque con este Gonzalo, porque también tiene que ver el páncreas o diabetes con problemas de herencia. Y bueno, justamente a ese bisabuelo que dejó al abuelo, era un mega millonario, ¿no? Que dejó a la señora sola con el bebé, o sea, con su abuelo. Y esto es un problema de herencia, o sea, que por ahí el problema no es ni de él, es del padre, es del abuelo y es del bisabuelo. ¿Se entiende, no? Entonces, siempre hay que buscar el árbol para trascender esas historias y nosotros con el síntoma venimos a perdonar, a liberar ese clan. Soy adoptada, dice Mariela, conocí a que me parió y no le creí lo que me dijo ni pude perdonarla. Nunca más quise verla. ¿Será eso mi facitis? Y sí, si es plantar, sí, obvio. Tenés ya un problema de madre y si estás con ese resentimiento y no perdonás, yo siempre digo esto cuando vienen adoptados, ¿no? Por algo elegiste esa madre, hay un caso en mi libro nuevo que publiqué que es muy interesante, uno tiene que aprender con esa familia que le tocó, la que te abandonó por algo te abandonó, o si un padre se fue, por ahí era un violento y mejor que se fue. Y a lo mejor tenés que aprender con la madre adoptiva que era una divina y te hubiese tratado mejor que vivir en la peor miseria con la familia biológica. Entonces, lo menos que tenés que hacer es juzgar. Sé que duele el abandono, pero tenés síntomas. Entonces, lo que tenés que agradecerle a esa señora que te parió, que te dio a luz y gracias a ella tenés un cuerpo para trascender los conflictos y no volver a otra vida a que te regale otra vez. Porque la peor parte es que si no tenemos que volver a otra vida con esas almas que nos dañaron. Yo estoy pensando en Euge, que no la veo. hipoacusia, bueno, y síndrome vertiginoso. Hipoacusia es que no quiero escuchar y el vértigo es que no puedo controlar, por eso me rodea todo, me mareo. fíjate que desde cuándo te agarró el síntoma, esos días que escuchaste que no quisiste escuchar y por qué te quedás hipoacusica. Yo les digo, no voy a repetir si me preguntan de intestino porque ya lo dije, miren el video después y ahí lo van a tener y compártanlo. La obesidad es la desprotección y el abandono. La obesidad comienza con el derrumbamiento, ¿sí? El derrumbamiento yo siempre lo digo, es riñón, el riñón ¿qué hace? Es derrumbamiento, sentí que algo se te derrumba, como si fuera una casa, para el inconsciente real o simbólico es lo mismo, si se derrumba una casa ¿qué es lo que primero necesito para sobrevivir? Agua. La biología interpreta ese derrumbamiento que debo retener agua y empiezo a hincharme. Después aparece el páncreas que es empieza a actuar para protegerme me hago grande de ese derrumbamiento y abandono y la desprotección. Y siempre les digo esto, los que tienen kilitos de más fíjense desde cuándo engordaron cuántos kilos tienen de más con tal la cantidad de kilos tú de su sobrepeso y ese sobrepeso lo calculas así decís bueno tengo 20 kilos de más Euge por favor me mandaste no puedo salir para leer tu tu coso a ver si tengo de por acá una bruja holística acá está ahí bueno entonces calcula si tenés 20 kilos de más qué te pasó a los 20 años por ejemplo no me di cuenta que puedo mirar por ese cuadradito lo de la solitud yo tranqui que yo estoy igual con el tema con el tema esto con los vivos hice mi primer vivo recién ahora el 2 desde mi cuenta desde lo mío y fue todo un desafío y aparte estamos aprendiendo de todo esto la tecnología no me di cuenta que tengo ese cuadradito ahí recién lo vi bueno hace cuántos años viniste conmigo la primera vez me acuerdo que viniste fue en el 2000 2010-2011 que estuve viendo mis notas yo recién comenzaba mi despertar espiritual ¿se me escucha? sí, sí ¿qué edad tenías? y fue hace 10, 11 años 27 28 claro eras muy jovencita yo me acuerdo sí que nada que ver porque mirá parezco de 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 27 ahora es verdad parecías más 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 grande estaba estaba más adelantada sí estaba más mucho sí, sí tal cual este y te encontré en una de las revistas de de Claudio María de Claudio María Domínguez sí que claro yo pero lo más lindo que había estado leyendo anteriormente sobre Brian Weiss y ahí dije uy qué genial quiero experimentar esto y a las a los 15 días estoy leyendo la revista y el único qué qué loco ¿no? lo que es porque fue el único anuncio que resaltó fue el tuyo y dije tengo que ir acá y ahí aparecí una señora una vez me dijo en esa época que publicaba en la revista de Claudio ¿no? dice se puso se puso toda la la porque hay una parte era sección de avisos se puso todo negro y lo único que brilló fue tu anuncio dice era por ahí eso era por ahí sí y pero cuando los guías nos va porque los guías obviamente nos van guiando y señalando y uno va viste como en las películas siguiendo el destellito tenés un millón de ofertas y no sabes para cuál ir entonces bueno ahí te dan es por acá es por acá tal cual ellos te muestran siempre y vos que tenés una o sea mágica sos una maga y yo estaba viendo que te he visto un montón de vidas en la página de mi libro 83 ahora sale la tercera ya lo tenía marcado también ah buenísimo viste y qué contá tu experiencia qué es lo que viste hago un resumen porque hice hice muchas sesiones solas individuales que necesitaba sanar la la bruja esta necesito sanar porque el el hice mi curso de dones también hice el curso de dones en octubre del 2018 que en esa vida fui en el 1700 una enfermera francesa que ahora me dijo ahí entiendo por qué me atrae tanto el francés también que ahí entendí ahí entendí porque aparte no no me cuesta y bueno como el inglés como el inglés bueno saliste de tu trabajo de esclava no pude soltar pude soltar fue difícil porque como descubrí con todas las terapias que hice vas cuando vas sanando la infancia y te das cuenta que si tuviste una infancia traumática la trasladas a las amistades a la pareja y a los trabajos yo en los trabajos sufrí abuso maltrato así como sufrí con la pareja como lo sufrí todo porque fui abusada y maltratada todo en la infancia entonces eso aparte con las regresiones que en otra vida fue la que fui violada y asesinada en esa vida también que fue la sombra que me seguía en el mercado sacrificándose no sé desde qué hora de la mañana a las 4 o 5 de la mañana no sé de las 2 de la mañana en el mercado central con una vida pobrecita venías muerto pero porque venía arrastrando yo también todo mi interior porque eso se arrastra cuando por ejemplo ahora empecé a sanar e hice todo mi tema de sanar con todo ya bajé casi 17 kilos mira que bien si te veo más que a ti no es increíble ya si porque pero porque va sanando porque va sanando va sacándote ese peso emocional porque repercute abandono el derrumbamiento todo todo pero lo tenías tu papá se murió y vos no lo soltabas claro mi papá falleció hace 9 años el que no soltaba era mi abuelo materno que fue el que me costó porque el que fui me costó 10 años soltarlo después descubrí otras cosas más de todo mi clan familiar y ahí me di cuenta de todos los patrones que yo también venía repitiendo en parejas adictas un narcisista adicto y mis progenitores son uno narcisista y otro adicto y eso se va hasta que uno se hace consciente de eso lo mismo con la psoriasis después de después de de ese taller que fue fui bruja también en 1800 y en esa vida terminé quemada te acordás que estaba brotadísima y terminé después de la sesión terminé así en posición fetal al lado en el sillón y ahí porque se había incendiado todo y después me limpié y no volví a tener un brote así otra vez eso vidas de incendio de morir quemada ya tuve varios casos que se curaron de la psoriasis pueden volver en situaciones de que a veces mucha tensión nervios se imaginan madre sola con todo a cargo nerviosa ni estresarse porque sabes que tu órgano más sensible es la piel entonces te brotas tal cual entonces mientras controles la emoción el cerebro dice hey no necesito protegerte tu piel entonces está bien y bueno la dejamos la piel tranquila ahora si tu cerebro piensa que te vas a quemar te va a proteger con esa capa de piel para que no te quemes exacto exacto porque es así los síntomas en realidad lo que hacen es proteger por ejemplo un cáncer de útero es para que esa persona si si tuvo por ejemplo murieron bebés o en el clan o en vidas pasadas en la panza o se murieron hijos nacidos hace un tumor para que no tengas bebé lo reemplaza el bebé por el tumor o por química bueno ves justamente eso yo viste que tengo el nombre de mi abuela de mi abuela paterna mi abuela paterna murió de cáncer de útero yo tengo desde nacimiento tengo el útero bicorne tuve problemas con el útero toda la vida casi me muero en el parto y me hice después de seis años porque me abandoné y ahora me estoy volviendo a mí a cuidarme a mi centro porque bueno salir de una relación con un narcisista es difícil se puede y gracias a Dios estoy viva para contarlo lo puedo contar que vimos esa vida que estuvimos juntos que también tuvimos problemas cuando hicimos hicimos también sesión juntos conocer o sea es una locura este tipo conociste y fue y fue ay no es muy de novela yo creo que mi alma mi alma cuando firmó el plan se tomó todas las cervezas que había sí o sea ella lo conoció en la cárcel o sea irte a buscar un tipo por teléfono no por teléfono yo estaba en la casa de mi ahijado y el tío de mi ahijado había salido hace poco entonces lo llama por teléfono para hablar con él y me pasa entonces yo empezamos a hablar y yo le dije mira yo te puedo ofrecer una amistad y ayudarlo entonces le empecé a mandar revistas de Claudio a mandalas para que pinte le hacía reiki porque bueno todo eso y ahí es como que no sé obviamente que el narcisista es un depredador porque buscan lo que son las vulnerables y fáciles de manipular entonces yo ya venía de una familia muy manipuladora que a mí me decían anda tirate al puente y volvé y yo así volvía entonces él me empecé fue como era una amistad y al final terminamos los dos sintiendo hasta que después me vi yendo dos veces por semana con bolsas cargando y después fui su madre en un momento y es un increíble como una está rota de aparte de rota adoctrinada ¿no? porque nos enseñan a todas las mujeres a aguantar este tipo de tipo que no deberíamos ni aguantar nada ni una mentira ni un nada pero fue muy loco muy de novela como lo conocí muy de novela bueno pero al final dejaste tu trabajo dejaste esa pareja tóxica ahora sos libre ¿y de qué trabajas? y se te fue la ¿y estás flaco? ¿y ahora ahora bueno después de irme del mercado dije bueno ¿qué hago? porque viste que uno a veces se ahoga en el vasito de agua y dice ay ¿ahora qué hago? y es como que no existiera otro trabajo entonces llega a mí la formación de de canalización y lectura de oráculos a trabajar con Los Ángeles que lo veníamos haciendo hace un montón porque con vos también trabajaba allá con Los Ángeles y conocerlos y y trabajar con su energía mediante las cartas y demás es me cambió la vida después bueno el Reiki Lunar que ese también me ayudó muchísimo trabajar con todas las diosas para bajar de peso para sanar el útero después trabajé con otra diosa egipcia que se me presentó en un sueño y vos que sos mamá soltera y todo eso te pregunto ¿podés subsistir con eso, no? con las terapias sí ¿viste? sí y entonces pues está el principio a ver no es fácil porque no es magia decir ay sí no es un trabajo día a día es constancia es prepararse se puede obviamente con quiero salir de esa escritura y tú por un sueldo duro y dedicarme a lo que vine a hacer con mis dones con las terapias que hago ayudar a la gente el universo te va a dar esa gente sí te lleva te lleva es más poner tu tu celular para que te llamen para que tomen Reiki con vos para que las ayudes o sea es tan amplio esto que uno puede vivir eso perfectamente y uno piensa que es un trabajo de un negocio de un empleador y vos fíjate que ninguno de esos se hace rico nunca no ¿entendés? es siempre en base en sacrificio sacrificio y no es así y no es así un sacrificio no tiene que ser con sacrificio porque con sacrificio es dolor el sacrificio lleva al dolor al desgaste entonces fíjate cómo uno está co-creando el universo ¿no? ¿hasta cuándo? ¿cuántas vidas uno tiene que venir a sufrir ese dolor? y al final te tocó ese clan porque quizás es lo que tenías que aprender atrás el clan y gracias a Dios y tu nena que está ahí porque es una brujita como vos una brujita que se ve todo porque esto se hereda ¿qué edad tiene ya tu bebé? cinco cinco o sea no, fue es muy loco porque yo me acuerdo cuando estaba haciéndome una lectura justo fue para Navidad me costaba con esto de María Jesús y demás ¿viste? es confiada la taurina y ese día me tiro las cartas me hago una lectura y la primera carta que sale es el maestro Jesús y después sale la madre María sostengo la carta viene la nene me dice ay mamá ese hombre estaba parado en la ladera ayer ay mi amor yo hice what y ahí es donde me largué a llorar y dije no, sí, es cierto hasta que después bueno, se me presentó también él se me presentó la madre María y trabajar con esa energía el sentirlos el sentirlos y el poder saber de que hay otra forma de que hay otro mundo hay otra vida los dones que vos tenés la visión la sensación todo lo que vos tenés es maravilloso para que puedas ayudar a otros y a otras mujeres porque hay muchas como yo que todavía siguen en eso ¿me entendés? porque hay muchas mujeres que todavía siguen al lado de esa persona que las está drenando que las está secando ¿entendés? eso es lo que a mí me motivó desde el 2018 que no nos vemos que fue presencial el curso de dones en ese momento y te veo un semblante un aura un look flaca estás divina o sea te refelizas yo no lo puedo creer después te paso hay un reel igual que hice que es dos años de diferencia y muestro lo que estaba en el 2020 y al 2022 o sea estoy mejor que a las 18 sí sí eras gordita eras ahora estoy usando la ropa de mis hermanas me pasan ropa a mis hermanas en mi vida había aparte de lo que se siente ¿no? el cuerpo el cambio todo a vos honraste a los ancestros a la abuela no sos Eugenia como la abuela eso es importante chicos no pongan nombres de ancestros a los hijos inventen otro otro nombre que nada tenga que ver con ningún ancestro por favor porque si no llevan ese programa mirá ella como vino si tu abuela se murió por un cáncer de útero ¿perdió bebés ella? ¿o su mamá? eso ya no sé tenés que averiguar porque eso es un programa que te pérdida de hijos el útero es la casa del bebé así que averiguá eso porque son duelos bloqueados y mientras estás en duelo bloqueado repetís historias y no avanzás claro tal cual bueno eso también lo hice con él la sanación del linaje materno y el rito del útero está bien pero pregúntale a tu mamá no sé que era abuela materna o paterna o a tu tío no paterna paterna si la abuela están todos muertos bueno alguna prima que sepa historias no sé yo le voy a preguntar averiguá porque seguro hay bebés que murieron ahí sí sí no seguro porque si vos tenés venís con el útero así no igual ahora fue muy loco porque cuando hice después esto de la sanación y de de todo mi limpieza ¿no? estoy como pito cuando estás soñando y sabés que estás soñando pero es real y vos sabés que igual estás ahí ¿no? yo estaba acostada en la cama y desde mi vientre desde la boca del estómago hasta el muslo se abre una pirámide y de esa pirámide yo veía que estábamos en la parte de la pirámide como en un altar pero solamente la parte de mi útero y aparece una mujer con cara de gato cuerpo de mujer que empieza abre la parte del útero y empieza a sacar ¿viste como en Constantine cuando le saca de los pulmones esa cosa negra? ¿qué es eso? así es no, no pero lo vi lo veía yo como lo sacaba con las manos me despierto el otro día y era una diosa egipcia que es protectora de las mujeres y del útero que es Bastet y después de ahí ahora ya me hice la ecografía tengo el útero bien no se nota la malformación de nacimiento parece como si no hubiese existido me dijo la ecógrafa la semana pasada que maravilla que maravilla te juro y tengo más de 20 puntos adentro porque tuvieron que coser todas y los ovarios está todo bien ese es ese es acá me preguntan ¿qué hacen? si ya le pusieron el nombre de los ancestros a los chicos yo siempre digo hagan un entierro simbólico de ese ancestro muerto es lo que yo hice de esa persona en un papelito lo entierran y renuncian a todos los programas que la madre tierra se lleve ese programa de ese ancestro así tal cual y que se vayan a la luz que ya no hay necesidad con Miguel que se repiten por el nombre ¿no? si por ejemplo qué sé yo le pusiste María a tu hija y tu abuela era María bueno hacelo claro y me encanta que des tus testimonios sos tan creativa vos gracias buena buena persona verdad que sos un sol gracias me costó esto mirá que yo que tengo porque bueno de la infancia traumática quedó mi amiga ansiedad y lo que es la ansiedad nada sin ansiedad pero respiraciones dije basta yo la controlo acabando yo yo soy la dueña vamos a hacer un vivo va a salir espectacular porque yo soy protegida y acá estamos justo Adri yo tengo el útero así y mi bisabuela murió en un parto obvio o es la bisabuela o la abuela que se muere en un parto o la madre joven con niños pequeños eso es conflicto de madre al dar a luz esa abuela hay que hacerle el entierro por favor porque va al órgano entonces tu biología dice no tenga José que va a complicar porque viste que yo no podía quedar embarzada claro yo por el útero mío no podía quedar embarzada a mí me dijeron cuando en la primera ecografía me dijeron vos hiciste inseminación noticial no ¿por qué? no porque por tu útero necesitabas inseminación y así cada ecógrafo distinto que me veía hasta el cuarto quinto mes que me hacía ecografía me decían lo mismo y no necesité inseminación fue un 13 de febrero un día antes de usar maletín muchas chicas que quedaron embarazadas después de mi sesión justamente buscando estos duelos bloqueados sanando claro ella murió de cáncer de útero a lo mejor la mamá perdió hijos hay que buscar historias ahí de tu bisabuela a lo mejor vos lo podrías saber por intuición como medio como una constelación es verdad lo que lo hacemos ahora si te animás cerrá los ojos vos que sos tan vidente te lo voy a proponer y aprovechá este instante vas a a ir al alma de Eugenia la abuela la vas a saludar la vas a honrar porque está ahí la llegás a ver abrazala con mucho amor y ella te va a pasar toda la información que tenga de tu plan pregúntale si ella perdió bebé si su mamá perdió bebé qué información te trae tu alma lo sabe está conectada estás conectada canalizándola a ella la mamá la mamá o la mamá la mamá de mi abuela qué le pasaba a tu guisa perdió varios antes de quedar perdió varios antes de quedar varios bebés nacidos sin nacer embarazos avanzados cuarto quinto mes por eso entonces vas a hablarle a la abuela y a la bisabuela pregúntale cómo se llama la mamá de Eugenia la vas a abrazar y a ella y a los bebés en alma y en espíritu y le vas a decir que ya no es necesario que las mujeres del clan sufran problemas de útero y vas a hacerle un entierro a ella la bisabuela a Eugenia si es que no lo hiciste y a los bebés que perdió la bisabuela abrazalos a todos como en un manantial de agua bendita honralos porque gracias a ellas dos estás acá te hicieron lo que pudieron eso es qué te dicen las dos Eugenia y la mamá que pasaron por mucha violencia igual que que vos ajá bueno decirle que esos programas no te pertenecen que vos estás acá para reencontrarte con tu alma gemela el arcángel Samuel va a poner a tu alma gemela ahí para que aparezca en tu vida un cordón de plata que te une a Samuel desde tu panza a la de esa figura o silueta que es el hombre que va a venir a tu vida eso es está bendecida cósmicamente está en matrimonio para que se realice por sincronicidad acá en tercera dimensión eso es y las abuelas y los bebés las dejamos a ir a la luz gracias a ellas estás acá vos también gracias 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 y cuando quieras vas volviendo estás acá bueno ¿cómo estamos? mujer hoy mirá esto lo que son las cosas hoy cumpliría 60 años mi padre 60 casi mi edad muy joven tu papá yo tengo cumplí 59 no tengo vergüenza decirlo no yo voy a cumplir 40 y no tengo vergüenza mi amor hermoso gracias gracias por esto bueno viste por algo tenías que entrar te estaban pidiendo a gritos mal al útero y hablale a la nena que este programa tu hija tu sobrina que no les pertenece exacto ah wow no me tembló no aparte sentir las no 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 una maravilla gracias gracias no aparte me tocó de cerca el tema de porque en el jardín de donde va mi niña el portero abusó de varias niñas salió a la luz y esto de resolver ahora todo esto es como que wow justo hoy volver a remover mi herida de abuso es como que si estoy esto lo hice express en una sesión imagínense gente hagan sesiones por dios se las recomiendo a pleno este o algún taller háganlo los talleres no los talleres eran mirá lo que me acuerdo que estábamos con Cris Cristófano y me dice me dice Cris cuando me ve me dice tu mirada no brilla vení me tomó de las dos manos cerramos los ojos y en todo tu consultorio era un torbellino de ángeles que eran todos colores distintos más el azul obviamente porque Miguel está siempre y terminamos eso y cuando vuelvo a abrir ahí otra vez volví a recuperar ese brillo en los ojos en ese detalle bueno viste fue así este reconectás con la luz una vez que uno reconecta con la luz los milagros vienen por añadidura y el confiar el confiar el el dejarse llevar y y el seguir preparándose y el y el poner la voluntad para seguir en la luz porque todos tenemos luz y oscuridad entonces siempre tenemos que ir viendo qué vamos a alimentar exacto porque en donde eso que alimentamos así vamos a vibrar si seguimos alimentando toda la oscuridad vamos a seguir yo estaba en modo víctima en un montón de cosas ay porque a mí ay porque el hombre que no me pasa la manutención ay porque no listo no no puedo me va a venir todo eso que me sacó que me estafó que esto me va a volver multiplicado porque lo di con amor y va a volver y está volviendo y vuelve vuelve mejor para uno lo que pasa que uno cómo maneja la energía para la hay que aprenderlo como se aprende a todo un montón de cosas o sea la posibilidad está uno elige cuál es mi elección seguir violada seguir alimentando lo oscuro que me que me esclavicen que me maltraten o si si estoy en la luz obviamente atraigo más almas de luz que me traten bien el dinero viene la energía viene desde la luz porque el dinero en sí es una energía no es el valor del peso porque en realidad es un papel exacto tenemos que pensar en la energía del dinero si haces una actividad que verdaderamente te gusta entonces ahí viene todo todo mágico viene por añadidura uno tiene que creer en la fuerza de la magia el milagro lo hace uno sí tal cual tal cual lo hacemos uno obviamente con la ayuda divina que hay que saber pedir como sabemos nosotras y obviamente una vez que accionás y pedís allá arriba vos tenés que accionar acá en la tierra para que cielo-tierra fusione y se siga esparciendo la luz en el planeta pero también tenemos que aprender a recibir porque son dos bandejas para recibir esto lo dice la palabra exacto si yo no sé llenar esa vasija de todo el potencial que tengo pero yo cierro esa vasija para no recibir por supuesto que te va a decir el universo bueno esta chica no quiere recibir jodete tal cual tal cual tal cual tal cual entonces si uno se abre a esa posibilidad saca viste como los caballos que hacen así que ven sí que vas así en automático en la vida que estás en un programa de supervivencia no hay crecimiento te quedás ahí estancada entonces si hay otro potencial todos somos esto es lo que todo libro todos somos Messi ¿por qué Messi? si yo no o sea ese chico que nació pobre que le fue bien Maradona o sea tenemos ejemplos son buenos en lo que hacen entonces hacelo sola sabes hacer una torta te gusta lo holístico o sea toda esa gente para tu servicio como le dije a Gise que hace las tortas ella es buenísima en lo que hace pero tiene el trabajo de mediodía porque trabaja y pero qué sé yo duda entonces tal cual hacer esas tortas maravillosas que ella sabe hacer porque yo las probé es mi compañera de Zumba entonces vas a venderlas no importa si una porción de tarta con un café te salen mil pesos entonces ¿por qué vos no podés ganar de eso? exacto salvar o sea rebuscatela pero siempre el cliente está para todo pero hay que por eso te digo hay que prepararse hay que formarse y seguir hacer lo que nos gusta porque si vos vas y te preparas para lo que no te gusta no te vas a andar siempre mal no te vas a salir vas a estar en escasez todo el tiempo si vos haces lo que te gusta abrís una puerta a la abundancia no es trabajo porque te tira para abajo es actividad hacer lo que realmente te gusta exacto tal cual tal cual bueno voy a terminar el vivo porque después no me deja bajarlo si dura más de tiempo así que no me deja así que gracias a todos vamos que compartan y los espero les mando un beso enorme a vos también a usted y mil gracias 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 chao